Música Hay una ordenanza municipal que establece que todos los restaurantes de la ciudad de Salta tienen que tener al menos un menú para celíacos. Vamos a ver si esa ordenanza se cumple. Música ¿Hay menú para celíacos? No, no trabajamos con menú para celíacos. Música Vamos a entrar a otro restaurante en el Centro Salteño a ver si tienen menú para celíacos. Sí, sí trabajamos con menú para celíacos, tenemos todo. Está en la carta. ¿Puedo ver cuál es la opción? Ensalada New Time, churrasco de filet, albondidas de pollo, croquetas vegetarianas y merluza al horno o a la romana. Sí, a la vez estamos implementando más para, o sea, desayuno, todo, para que ellos tengan más, porque hay mucho acá en Salta que no lo implementan. Claro, pero la ordenanza está vigente, ¿no es cierto? Sí, está vigente, pero nosotros, acá alrededor mucha gente nos pide sin tag, sin harina, eso nos pide y nosotros estamos implementando eso ya en la confitería. Música ¿Hay menú para celíacos? Hay menú para celíacos. ¿Sí? ¿Tienen una opción? Sí, tenemos. ¿Puedo ver la carta cuál es? Revuelto gramajo, churrasco de filet a la plancha, pollo a la plancha, trucha a la parrilla, papas fritas, panaché de verduras, ensalada de frutas y uranos en almíbar. Perfecto. Está vigente la ordenanza, ¿no es cierto? Está vigente, sí. Seguimos recorriendo los restaurantes del Centro de Salta y la pregunta es, ¿hay menú para celíacos? Música Sí, menú para celíacos tenemos. Para celíacos, acá está. Para celíacos, entrada, arrolladito de berenjena, menú principal, bontiola de cerdo con puré de manzana. Perfecto, y tenemos un postre sin gluten también, que es un flan. Llegamos a la calle 12 de octubre al 2200. ¿Qué tenemos acá? Panificadora para celíacos. ¿Cómo se elabora todo lo que los celíacos consumen? Vení, acompáñame y lo averiguamos. Música ¿Qué estamos haciendo acá? Facturas. Facturas para celíacos. Sí. Contanos, ¿cuáles son las características? ¿Qué llevan? ¿Qué harina usan? Y es una premezcla. Música No, miento, esta lleva mandioca y harina de maíz. Sí. Después, manteca, huevo. Música Es todo el componente que lleva. Perfecto. Bueno, podemos chusmear un poquito. ¿Qué productos hacen acá, aparte de medialunas y facturas? Pan francés, miñones, bizcochitos, tortillas, los budines. ¿De todo? De todo. ¿Todo exclusivo para celíacos? Exactamente. Porque es importante que no se mezclen los utensilios, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos que tener un cuidado único en esas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Uy, qué rico. ¿Budines de qué? Son budines de vainilla. Ajá. ¿Y qué característica tienen? No, son premezclas, después la manteca, la azúcar impalpable. ¿Qué más te ocupás vos de hacer, aparte de los budines? Las tortillas, los bizcochitos, los discos de empanada, la pascualina, las maicenas. ¿Hiciste un curso? Sí, hicimos todo un curso. Ajá. ¿Y hace cuánto están trabajando acá? Hace un año y un mes más o menos. Ahora vamos a ver cuánto sale, por ejemplo, un kilo de pan, una docena de facturas y de paso cañazo los probamos. Acá estamos rodeados de cosas muy, pero muy ricas. Vamos a ver cuánto más caro es comer para un celíaco. A ver, algunos precios, por ejemplo. ¿Cuánto sale? Estas que son chatitas. Son tortillas. Tortillas. ¿Cuánto sale? 10 pesos cada una. 10 pesos cada una. ¿Estos pancitos son especiales? Sí, mini francés. Mini francés. Con un pancito estamos hechos. ¿Cuánto sale? 28 pesos cada una. Cada pancito. Es bastante más caro. ¿Estas galletitas, por ejemplo? Están 35 pesos los 100 gramos. 35 pesos los 100 gramos. Y vamos acá, por ejemplo, a las facturas. Media luna. ¿Cuánto salen? Media luna, 15 pesos cada una. ¿Cada una? Cada una. Perfecto. Bueno, sí, es un poquito más caro, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay otra opción porque no pueden comer otra cosa. ¿Sabías que una de cada 100 personas puede ser celíaca? En una sala de cine donde hay 100 personas, una podría ser celíaca. En el patio de un recreo con 1.000 alumnos, 10 de ellos podrían ser celíacos. En Argentina hay 500.000 celíacos y muy pocos de ellos lo saben. Si tenés alguno de estos síntomas, no dudes un minuto y consultá a tu médico.